Mensaje de internet, Héctor tiene un genio muy feo, yo creo por eso salió del programa César, siempre le rebatía lo que comentaba. Si nos está oyendo César el yucateco, le suplico se comunique conmigo, con nosotros y que desmienta esa afirmación. ¿Por qué somos acostumbrados a mentir, deslenguados, sin tener bases para nuestro acerto, sino nomás porque se nos ocurre que el yucateco se fue de aquí porque lo trataba mal o lo contradecía? Bueno, que llame él, ¿no? Sí, que él dé su motivo y su razón. Su testimonio, para que no estemos inventando. Y por supuesto, hay que tener carácter para conseguir lo que se propone uno. Miren a López Obrador, ¿hay más prueba de carácter político, de empeño, de garra en su deseo? No creo, no creo que haya otro con la misma tenacidad. Bueno, César el yucateco. Qué buen amigo. Me decía alguien por aquí que no habías aguantado mi mal humor, César. Pues, lo aguantamos mucho, todavía lo seguimos aguantando. No, pero que por eso se retiraron tú y tu pareja. A ese sí la correría de inmediato, es insoportable. Pero a ti se te extraña y estábamos muy contentos con tu presencia en este programa, César. Gracias, bueno, yo también estaba feliz y tú sabes que gocé cada momento de lo que participamos, en todo lo que participamos. Y ahora, bueno, pues nos retiramos por cuestiones de salud, que ahí más o menos ya la llevo, pero de todos modos, pues, falta que nos aprieten unos tornillos y eso, ¿no? Bueno, tendremos la paciencia de esperar y de pedir a Dios que te dé salud, que te lo mereces por tu buen carácter. Este sí es animoso para que vean, amigos, que nos escuchan. Fíjate que de cualquier manera parece que no estoy, pero estoy con ustedes todos los días a las cinco y media de la mañana y de ahí en adelante. Y antes, cuando estaba la repetición, también nos echábamos la repetición del programa y siempre muy, muy, pues, con la añoranza de siempre, ¿no? Son una pareja extraordinaria. Tanto Confetti como tú siempre llenaron un espacio muy amplio en este programa, de pura dirección, con diversión, entretenimiento y buen humor. Así es, así es. Y eso del mal humor, pues, no, no, bueno, es relativo, ¿no? Sí, sí, sí lo tengo, pero tú lo aguantaste siempre. No, y todos los que estamos ahí, estamos ahí porque queremos. Hombre. Nadie nos dice que a fuerza, ¿no? Muchas gracias, César. Al contrario. Gusto en saludarte. Te felicito como te hablé para felicitarte para el aniversario. Te felicito y a todos también los felicito. Un abrazo a todos los amigos. Gracias. Y, pues, ¿qué más? Nada más. Hasta la próxima. Ándale, ahí nos vemos. La música pasiva en nuestras almas y la de muchos en este país. Y acompañada de tres voces preciosas, pues, ¿qué más podemos pedir? Rubí Esmeralda. La chica electrónica. Y Argelia. ¡Jolín! Cuán falso fue tu amor, me has engañado, el sentimiento aquel era fingido. Solo siento, mujer, haber creído, que eras el ángel por el que había soñado. Con que te bendecen, no quise agradar. No, por eso te odio y te desprecio. Aunque tengo poco oro y poca plata, en materia de compra soy un deseo. Espero que te pongas más barata, pues algún día bajarás de preso. ¡Jolín! 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 ¡Tamaguchi! ¡En acción! ¡Esa guitarra sí suena! ¡Esa guitarra sí suena! ¡En materia te podrás hoy un deseo! ¡Aquí espero que te pongas más salada! ¡Pues algún día bajarás de presión! ¡Oye, Salomé! ¡Perdónala! 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 ¡Oye, Salomé! ¡Perdónala! ¡Perdónala! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Perdónala! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Perdónala! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! ¡Ay! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, Salomé! Y la cantante, la güera, ¿cómo se llamaría? Pero destacaba. Ella hacía que el grupo sonara más sabroso, más rítmico. No sería Laura León, ¿no? No, 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 no. Pues que ella estuvo en esos, cuando estaba en sus principios, andaba en esos grupos y salía así como de esa manera, ¿no? Para llamar la atención de los grupos. Yo me acuerdo haberla visto en alguna película de esas de cabareteras, cantando y así. No, no, la otra no llegó a destacar más que en su incursión dentro del grupo orquestal de Pepe Arevalo. Y sus mulatos. Olga Muñoz Ríos, de 65 años, en Gustavo Amadero. Héctor, no se haga tarugo. La llamada no se refería a César el Yucateco, sino a César Garizurieta. ¿Pero por qué me dice tarugo? Qué grosero. ¿Con qué autoridad, Olga Muñoz Ríos? Mire, Olga, este programa se reestructura. Y el de entre semana no es la excepción. Y no me hago tarugo. Es que, mire, Olga, si usted hubiera tenido el mismo dilema frente a usted como lo tuve yo, ¿a quién preferiría usted, Olga, a César Garizurieta o a el valedor Tomás Mojarro? En primer lugar, Tomás y yo hemos trabajado juntos, ¿desde cuántos años, Sara? Uy, más de 20. Mucho más de 20. Entonces, no había más que de dos sopas. Una era la opción, Olga, de César Garizurieta. Y la otra sopa era Tomás Mojarro. De manera que, como usted podrá entender, hay ciertas, pues, ¿cómo le diré? Cualidades. Situaciones, no, preponderancias que se imponen por sí mismas. Pues, sí. Entonces, no soy tarugo. Tarugo sería si se hubiera quedado César Garizurieta en el programa y Tomás Mojarro a un lado en el camino. Sí. Esa es la razón. Son decisiones que se tienen que tomar. Por supuesto. Y que se toman en función del beneficio. Buenos días. Se van unos y llegan otros. Por fortuna, como los dientes de los tiburones en este programa y en el de entresemana. A veces hay que elegir y tener el tino de complacer a la mayor parte del público. ¿Qué edad tiene? Celia González del Castillo, 82 años, en Atizapán de Zaragoza. Gracias, muchas gracias. Qué gusto escuchar al doctor César y su esposa Confetti. Saber que están bien y reiterarles que se les extraña. María Hernández Otero, 74 años, de Tlalpan. La elección es obvia con respecto a la grosera que le dijo Tarugo a Héctor. Que le apague el radio. Si él fuera Tarugo, no me levantaría desde las cinco y media de la mañana para escuchar este programa. Me encanta El Valedor. Es un deleite oírlos todas las mañanas. Alma Lira Hernández, de 46 años, en Atizapán de Zaragoza. Héctor, no tienes que estar dando explicaciones de nada de lo que hagas. Confía en tus decisiones, como muchos, todos, hemos confiado en ti. Yo estoy muy feliz de que haya regresado Tomás Mujarro. Gracias. 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 Gracias.